Yo creo que también nos sorprende a nosotros un poquito este arranque, creíamos que al principio sobre todo nos iba a costar un poquito más hacernos a la categoría y tal, pero bueno, yo creo que hemos arrancado muy bien, con mucha confianza en nosotros mismos y bueno, seguir sacando puntos. ¿Cuál crees que es un poco la clave del buen rendimiento del equipo? Bueno, yo sinceramente pienso que es el grupo que tenemos, la competencia interna que tenemos día a día, el trabajar todos a muerte, a diario y bueno, yo creo que también las bases que tenemos de años anteriores pues hace que nos entendamos, igual le cuesta un poquito más a los otros equipos el ajustar eso, sobre todo al principio de temporada. Con humildad, al final sabemos que esto acaba de empezar, que es muy largo y bueno, seguir trabajando con humildad. Hemos visto que viene en una recha también muy buena, al igual que nosotros, hemos visto que es un equipo muy duro también, muy bueno, mucha calidad y bueno, creo que va a ser un partido muy duro, muy trabajado y esperamos sacar los tres puntos aquí en casa. Como ya te he comentado, aquí hay mucha competencia entre nosotros y bueno, aprovechar todos los minutos que queda el míster y bueno, muy contento por este arranque. Ahora hemos conseguido este fin anterior la primera victoria fuera de casa y ahora bueno, tenemos que hacer lo bueno aquí, seguir sumando puntos en casa aquí con nuestra afición que se lo merece. Es muy importante para nosotros que nos apoyen, tanto en casa como en fuera, que lo sentimos mucho y bueno, cuanta más gente venga pues mucho mejor para nosotros y sentimos mucho que estén aquí.